Y poco a poco yo le planto cara al miedo y te cobardes por yo quiero Puedo hacerlo y confiar y salir de mi escondite así sin más Estarte solo y no gustarme fue lamento El lado fácil de perderme hasta el respeto y yo soy más No soy solo un comentario o algo más Y al despertar la vida me regala otro color La vida que es igual que una canción Tan llena de recuerdos y de amor Quería ser tú a pesar de mis complejos Ir a mi muerte y poder querer abres tu respirar Que me salga desde dentro y de verdad Que ser feliz es ser un sueño, un paso humano Que solo existe poder serlo por momentos Nada más Esta vida es lo más grande, es la verdad Y al despertar la vida me regala otro color La vida que es igual que una canción Tan llena de recuerdos y de amor Y al cambiar la vida que es igual que una canción Y al cambiar la vida que me enseña lo que soy La vida que me enseña lo que soy La vida que me enseña lo que soy Y al despertar la vida me regala otro color Y al despertar la vida me regala otro color Y alعل 750-1 La vida que es igual que una canción Tañera de recuerdos y de amor Y al Polegambil Y al cambiar la vida que me enseña lo que soy La vida que te vuelve, lo que es igual que una canción Y al cambiar la vida que me enseña lo que soy Y poco a poco yo le planto cada miedo